¡Adelante! ¡Aquíes! ¡Aquí centro, cero 3! ¡Adelante! ¡Cuánto que vengas! Yo digo yo hacía un grato sin afectada Vale, recibido Estoy viendome, a mi curva No me discuta porque si me saco el boletín y la bomba es lo que... ¡Que se acaba todo igual que tú! ¡Eh! ¡Con mercancía para cuntos! ¡Quítate! ¡Carenta, señoras! ¡Partido!